Este aumento de clientes obliga a los hosteleros a tener que buscar más personal, pero este año no está siendo fácil. Aumenta la actividad de la hostelería desde que se levantaron las restricciones y reconocen que les cuesta encontrar personal. La época de verano es más complicada, más personas que quieren contratar y hay menos gente que quiere ser contratada. Admiten que tampoco ayudan las condiciones de algunas ofertas, como esta que ofrece 500 euros por lo que considera media jornada, 12 horas al día. Es un poco estresante, no sé, no me convence. El procedimiento de las vacantes siempre es el mismo, los negocios nunca proporcionan sus nombres, solamente aportan un teléfono de contacto o un mail y es ahí donde informan. Otros anuncios de empleo solo dejan 15 minutos para comer un bocadillo, algunos no dan opción a días libres o hay quienes incluso se niegan a explicar las condiciones laborales. Sí, porque me parece una tomadura de pelo. No empezaría desde luego. Tendría que ser ya de lo último y de lo último. Noelia trabaja en el sector y también se ha encontrado todo tipo de situaciones. Por ejemplo, un año en hostelería y sin contrato. O, por el contrario, le ofrecen un contrato de 20 horas y hacen muchas más horas y lo que hacen para no pagar horas extras es renovarle el contrato cada semana. Y es que encontrar un trabajo con condiciones dignas parece que no es tarea fácil. Noelia chapéu.